¡Vamos! 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 ¡Venganse a la cucarachiza! Esta canción a petición de Daisy se la vamos a cantar para que pase Se llama Los Cuatro Vientos Un poquito de cantar para que no nos apretamos a cantar ¿Ya? A la una, a las dos, a las tres Dejen que el llanto me borre el alma quiero llorar traigo sentimientos quiero gritar a los Cuatro Vientos que no soy nadie que no la valgo sin tu querer mujer quiero que sepan que ando tomando como los hombres no los borrachos quiero que sepas que estoy pagando con llanto amargo mi falso orgullo mi falso orgullo y mi igualidad dejen que el llanto dejen que el llanto me vaya el alma no es no es que yo quiera sentirme un santo quiero llorar quiero llorar yo no se que traigo no se que traigo en el corazón quiero que sepas quiero que sepas que al verte ajena mi falso orgullo se doblegó que poco valgo sin tu cariño que poco valgo yo ya siento amor dejen que el llanto me bañe me bañe me bañe el alma el alma